Señoras y señores, ¿cómo están? Yo soy Nosedzel, desde la cima del éxito, triunfando como siempre, reventando el internet. Estoy hoy con ustedes para traerles este unboxing. Ya saben ustedes de lo que se trata, ya saben lo que es, ya lo puse en la miniatura, pero la verdad es que me encanta como que ese hermetismo porque yo ahorita estoy descubriendo junto con ustedes que están viendo este video la calidad y el producto tal cual es porque estoy haciendo el unboxing. Aquí me lo mandaron mis amigos de Red Lemon. Red Lemon es una marca mexicana de gadgets, de cosas para el hogar, tienen tantas cosas, realmente tienen un catálogo tan amplio que a veces tienen algunas cosas que te digo, ¿a poco hacen eso? O sea, sí te sorprende bastante y me encanta que sea una marca mexicana pegándole a la tecnología porque no hay muchas, o sea, realmente sí es algo sorprendente. Vamos a ver, vamos a analizar lo que nos han mandado el día de hoy, esos audífonos para gaming. Vamos a ver la calidad, me muero de ganas ya por abrirlos, así que acompáñenme para ver la calidad de esos auriculares. Ya por la miniatura y demás ya lo debes de saber obviamente, pero a mí me gusta siempre mantener ese misticismo, me gusta mucho, ¿no? Porque al momento que grabo este video yo no he visto el producto, yo no he visto la calidad, no sé nada, o sea, lo descubro junto con ustedes prácticamente y eso es algo que me gusta bastante. Viene bien sellado esto. Vamos a abrirlo aquí, señores. Esto es lo que vamos a encontrar para todas aquellas personas que están haciendo streaming, que les gusta hacer streaming cuando están jugando o para ti que te gusta jugar y estarte comunicando con tu squad, con tus amigos. Red Lemon tienen una opción de audífonos gamer Pro HD bastante, bastante buena. Son los G5000 este modelo, vienen con luz RGB aquí según lo que nos dice la imagen. La caja me parece de muy buena calidad, nos tiene algunas especificaciones, sonido estéreo HD, micrófono flexible, diseño over ear, cómodo, control independiente de volumen y aquí también nos aparecen algunas de las opciones con las que vamos a interactuar con estos auriculares. Así que vamos a hacer el desempaquetado de este producto, señores. La verdad es que la calidad, la calidad se ve bastante, bastante pro, me gusta bastante cómo se ven en la caja. Vamos a hacer el desempaquetado, vamos a abrirlos aquí en lo corto para que ustedes vean. Ah, ni siquiera necesito esto, miren. Únicamente de aquí. Ideas hechas tecnología, dice la caja. Me gusta, me gusta. Ese eslogan creo que es muy bueno. Vamos a abrir. Y aquí tenemos la caja. Quedan ahí unos manuales. Lo voy a sacar. Aquí tenemos el manual de usuarios, señores. ¿Qué te dice? Pues, ¿dónde están las cosas que vas a necesitar para conectarlo a la computadora? Para conectarlo quizá a algún otro dispositivo. Vamos a sacarlos. No inventen, son grandísimos. Qué bonitos están. Vean, esto realmente es gamer, señores. Esto es una calidad buenísima, impresionante. Se sienten bastante bien, bastante sólidos. Yo siempre me fijo mucho en los materiales de construcción porque obviamente eso te habla de la durabilidad que va a tener tu producto. Y la verdad es que, aunque son plásticos, sí se sienten bastante, bastante bien. Y la verdad es que todos los audífonos gaming casi son plásticos. Entonces, sí, definitivamente me muero ya por prenderlos. Vamos a revisar el manual de usuario bien para ver cómo vamos a interactuar con ellos. Y ahorita se los muestro. Pero, señores, antes de todo quiero mostrarles esto de estos audífonos que me van gustando bastante. El cable, señores. El cable aquí tenemos, viene, para empezar, es una calidad pues como de tela tejido. Quiere decir que no se va a romper ni se va a hacer todo feo como esos cables plásticos. Aquí tenemos el interruptor para estar prendiendo y apagando de inmediato. Y para controlar el volumen también viene aquí un control físico, cosa que me gusta. Pero la conexión, señores, tenemos dos conexiones. Aquí se bifurca el cable y tenemos la conexión para USB para conectarlo. O tenemos también esta conexión para las computadoras. Y si quitas esto también es para... También es un control de alguna consola, cosa que es bastante, bastante interesante. Es muy completo realmente. Este es un producto muy completo. Las almohadillas son de tela, cosa que me parece que va a ser bastante fresco y bastante cómodo también. Acá arriba también tenemos una almohadilla. Son bastante, bastante grandes. Ahorita vamos a ver cómo nos quedan. Aquí viene la luz RGB que le da el toque gaming a estos auriculares. Red Lemon, ahí está la marca. Un acabado mate que me gustan los acabados mate porque no son tan sucios. Y ahora sí ya vamos a mostrarles lo que sigue. Y lo que sigue, señores, es ver estas joyas en funcionamiento. Vean qué bonito se ve. La luz RGB se ve impresionante. Se ve muy bonito porque es la luz en las palabras de Red Lemon y en las franjas que tiene a los costados. La verdad es que se ve muy, muy bonito ya encendido. Me ha gustado bastante el tacto también. Estos aurífonos valen 699 pesos. Es un precio realmente accesible para todos nosotros. Están súper baratos. Al precio que los ofrecen, me parece que la calidad, los terminados y este tipo de detalles están súper, súper bien. Me parece que no le pongo peros físicamente en el detalle. Me gusta mucho. Vean cómo se ve ahí cuando estás como más oscurito y demás. Esto en transmisiones sí se ve bonito. Tampoco te vas a ver como una nave espacial con un chingo de luces. Creo que esto es como que un detalle ahí que está puntual, elegante y demás. Pero muy, muy bueno. Son muy ergonómicos. La tela no te rosa, no te suda. Entonces definitivamente me gustaron también usarlos. Son cómodos, muy cómodos realmente para traerlos en el tipo de edema que son. Y vean ustedes. Vean ustedes cómo el sonido realmente es muy bueno. Pues se escucha bastante fuerte, pero no es algo que te lastima ni te aturda. Si te los quieres comprar, puedes ir a la página de Red Lemon, buscar en audífonos. Tienen este modelo y tienen otros más. Con más luz, con menos luz, sin luz. Tienen muchos, muchos modelos. La verdad, el precio me parece súper, súper accesible. Creo que 699 pesos, unos muy buenos audífonos con muy buen sonido para jugar. Si te gusta hacer streaming, si estás ahí calándole en el mundo del Twitch y demás. Es una opción muy, muy económica. Y eso es lo padre, que son mexicanos y que son muy económicos. Entonces ahí lo tienes. Aquí está el diseño. El diseño me gusta. Creo que se ve como sobrio, pero las luces ya cuando los enciendes. Entonces le dan ese toque de sensación gaming que definitivamente sí te sirve bastante. Los voy a estar probando. Voy a empezar a usar algunas partidas ahora que ya estoy de vuelta, que ya mejoró mi salud. Vamos a estar jugando, vamos a estar ahí haciendo algunas cosas. Y los voy a probar para darte mi opinión puntual y exacta. Mi experiencia de uso de estos audífonos. Por lo pronto, señores, definitivamente, pues sí, las primeras sensaciones que me han dejado son muy buenas. Relación calidad-precio, definitivamente me parecen que en esa posición. Están situados porque el precio y la calidad que nos ofrecen me parece muy buena. El audio es una cosa que sí me gustó. Lo probé con música, lo probé ahorita con algunos géneros diferentes. Y sí, la verdad, se escucha bastante, bastante bien. Obviamente no son audífonos que estén exactamente diseñados para la música. Entonces, pues sí, como que les falta un poquito de bajos y demás. Pero no están hechos en sí para los bajos. Están hechos para jugar. Entonces, me hace falta probarlos ya en una experiencia completa. Diseñados idealmente. Ay, 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 tembló aquí. Idealmente para lo que están hechos. Los voy a probar y te voy a traer otro video. Te voy a estar subiendo historias en el Instagram de cómo me ha ido con ellos. Entonces, estén muy al pendiente. Yo soy un OSDSL. Vayan, suscríbanse al Instagram, señores. Síganme en redes sociales porque tú te puedes ganar definitivamente. Vamos a estar haciendo varios sorteos para llegar a los 5 y a los 10 mil suscriptores. Cuando lleguemos a los 5 y a los 10 vamos a hacer varios sorteos. Te puedes ganar un Xbox, te puedes ganar estos audífonos, te puedes ganar varias cosas que vamos a estar sorteando. Entonces, síganme en redes sociales, ve al Instagram y dale a seguir. Yo soy un OSDSL. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.